¡Fuego, que sea! ¡Fuego, que sea! ¡Fuego, que sea! Sí, bueno, hace un par de semanas nosotros publicamos la definición del partido en este contexto electoral de participar con protagonismo en una opción que sea competitiva en términos electorales para construir una alternativa de gobierno en la provincia de San Luis. Nosotros vamos a postular candidatos y candidatas a todos los cargos departamentales y municipales de la provincia llevando como candidato gobernador a Claudio Poggi y participar de este frente opositor. Y también vamos a anunciar también acá en esta asamblea de postulación como candidato a intendente de la ciudad de San Luis. Bien, ¿por qué lo llevan a Poggi como candidato a la opositora? Bueno, nosotros venimos, tenemos un buen vínculo con Poggi. Desde el día en que él decidió romper con los Rodríguez Sá y pasar a la oposición fuimos el primer partido que se acercó a charlar con él y crear vasos comunicantes para construir una opción competitiva de gobierno para presentar a la sociedad y ser superadora del modelo de los Rodríguez Sá. ¿Cuál es el propósito como candidato a intendente? Bueno, eso es lo que también vamos a publicar y a difundir hoy, pero tiene que ver con una propuesta basada en la acumulación de una experiencia de gestión comunitaria, de trabajo y de militancia, no solo en las luchas populares, siendo protagonistas en las calles, enfrentando el ajuste y la persecución de Rodríguez Sá, sino también gestionando soluciones en los sectores populares ante problemas tan complicados como el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y la violencia de género. ¿Qué opinás que el oficialismo provincial tiene tantos candidatos a este momento? Bueno, es una estrategia electoral que han tenido ellos, en la medida en que no tienen resuelta su interna, plantearon una estrategia que les permita movilizar todos sus sectores en distintas listas y acumular. Es una estrategia válida, pero que denota un fin de ciclo y una diáspora, una etapa de cierre de un modelo que solo se basó en un liderazgo familiar y que cuando eso murió, murió el modelo, por lo tanto hay que saber enfrentarlo y bueno, tenemos toda la decisión para gestionar en ese contexto una opción, una alternativa de gobierno realmente que mejore San Luis y lo haga más justo. ¿Y la autoriza también ha manifestado su intención de ser candidato a intendente por el mismo partido? No, él es partido de avanzar y del lema opositor. Nosotros seríamos parte de ese lema donde hay varios candidatos también, a muchas de las listas, porque esta estrategia de la ley de lemas, esta aplicación de la ley de lemas también nos sirve a la oposición, la vamos a usar, más allá de que es un manotazo de abogado frente a un contexto de dificultad de la hegemonía gobernante, los distintos partidos de la oposición estamos llegando a acuerdos para poder aprovecharla y usarla para potenciarnos y buscar el apoyo de los distintos sectores para buscar un proyecto de gobierno de coalición amplio que contenga a todos los sectores. ¿Cuál va a ser tu principal propuesta como candidato? Bueno, tenemos muchas, pero principalmente tenemos, entendemos que hay que atender a la representación de los sectores populares para tener un nuevo San Luis, un cambio en San Luis, queremos que ese cambio sea más justo con los sectores populares y para eso tenemos propuestas respecto a la emergencia alimentaria, tenemos propuestas respecto al trabajo y a la vivienda que se basa en lo que hemos venido trabajando en la legislatura, en distintas experiencias de gobierno que nuestro partido tiene en distintos lugares del país y en la gestión comunitaria con este proyecto de banco de tierras, este proyecto de emergencia alimentaria aplicada con distintas organizaciones para actuar donde más se sufre la malnutrición y con programas de trabajo, con cooperativas de trabajo populares para atender todas esas situaciones que el Estado está docente con participación popular y conteniendo esa falta de trabajo que se vive en los barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!